...está en prisión y veremos si el liquidador sigue hablando. Sabíamos que lo había dicho, pero no teníamos la imagen. Atención, ahora sí, ahora la tenemos ya, a la receta de Esperanza Aguirre para frenar el proceso soberanista de Cataluña. ¿Les va a cenar un poco su argumento? Yo creo que el primer paso para acabar con esos recelos que están en la base de la reivindicación separatista es... ...el primer paso, reconocer que España necesita ser catalanizada. Con eso quiero decir que a España y al conjunto de los españoles les vendría muy bien conocer y amar más a Cataluña y lo catalán. Empezando por la lengua. Este es el argumento contrario del ministro Berto. ¿Os acordáis que decía que había que españolizar a los niños catalanes? Y ahora Esperanza Aguirre llama a catalanizar a los españoles. Esperanza, es que es muy lista Esperanza, es que es muy lista. Y tiene razón, hay montones de virtudes del pueblo catalán que sería bueno incorporar al resto de España porque son virtudes positivas. Eso no cabe duda. Lo curioso es que lo diga ella, que es que pertenece al Partido Popular y que está en otra lucha. No sé si el calificativo es lista o populista o lo que se quiera, porque hay que recordar que montó mesas para recabar firmas contra el estatut de Cataluña. Entonces, las cosas en lo que se refiere al concepto que uno tiene de Cataluña y España pues no varían tanto como lo que le ocurre a Esperanza Aguirre. A mí lo que me parece es que el Partido Popular actual y su dirigente van a morir de lo que se decía en la psiquiatría en el pacto de contradicciones. Porque dicen una cosa y la contraria. Ya no es que sea un oxímono, ya que eso no es masticable. O sea, ¿cómo puede decir el ministro por una parte una cosa, la señora presidenta del Partido Popular de Madrid por otra cosa bien distinta? Yo sinceramente se la llevo al ciudadano y ya le suena esto a Pudopito Reón. Bueno, a ver a qué os suena. Atención también porque hoy Esperanza Aguirre ha vuelto a demostrar que sigue en la política y que va por libre. Se ha metido de lleno en el debate soberanista catalán y no se ha mordido la lengua. Dice que hay que catalanizar España, todo lo contrario de lo que decía el ministro Bert. Ha dicho también que hay que hacer una profunda revisión del estado de las autonomías. El primer paso, reconocer que España necesita ser catalanizada. Con eso quiero decir que a España y al conjunto de los españoles les vendría muy bien conocer y amar más a Cataluña y lo catalán. Esperanza Aguirre ha entrado en el debate independentista de Cataluña y lo ha hecho con paso distinto al de su partido. Ha hablado de catalanizar España, ha dicho que entiende el deseo de muchos catalanes y se ha mostrado partidaria de abordar una reforma de la Constitución. El verso libre del Partido Popular, hoy especialmente suelto. Esperanza Aguirre ha dejado salir a la catalana que tiene dentro. Y que puestos a buscar cromosomas catalanes, pues no seré yo la que tenga menos. Lo ha hecho en una conferencia en Barcelona que pocos han querido perder y que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a los de su propio partido en Cataluña. A España nos roba, parece que ha calado en algunos sectores de la sociedad catalana. Aguirre dice que entiende que los catalanes no estén contentos. Comprendo perfectamente aquellos catalanes que ven como todas las comunidades autónomas creadas de la nada se igualan a la llenaridad en competencias y en instituciones. Y con ese café para todos, pues se puede comprender a los que dicen que así no se reconoce la especificidad de Cataluña. Y parece que tienen la receta para solucionar el conflicto. Primero, catalanizar España. Y segundo, yo creo que hay que revisar profundamente el Estado autonómico español. Y va más allá. Se hace falta cambiar la ley que se cambie. La ley hoy prohíbe la secesión, pero la ley no prohíbe que se cambie la ley. Aguirre ha emplazado a los empresarios e intelectuales catalanes a iniciar un proceso que lidera España.